Para nosotros es el cierre, digamos, de una actividad coral de este grupo, de Coro Polifónico de San Salvador. Y el sábado, o sea mañana, tenemos el encuentro a partir de las 8 y media de la noche ahí en la escuela número 9. La verdad que va a ser un encuentro muy lindo. Hemos invitado unos cuantos coros de acá a la zona. Hay coros que vienen de Concepción de Uruguay, Concordia, un coro de San José y un coro de Concordia. Y también va a ser apertura también el coro escolar, departamental, el de, cuya directora es Luciana Ecker, va a ser la apertura mañana del encuentro. Así que para nosotros es una linda, un lindo cierre, un año, digamos, y el hecho de compartir después con otros coros, es muy lindo, digamos. O sea que están todos invitados, trae el libro y la tuita. Muy linda, muy linda gente que nos va a visitar. Y por supuesto, en este caso César Arce trae un coro, un coro de Entre Ríos, no digo que le ponga, porque no es de Concepción de Uruguay, sino gente de todos los lugares, que es un grupo más reducido, pero más vocal, digamos, otra nueva forma de coro. Así que hermoso, esperamos que nos vaya muy bien. ¿Va a ser bien variado los repertorios que se van a poder escuchar? Seguramente que sí. Nosotros y la mayoría de los coros que hemos tenido, ya han ido para la zona de lo latinoamericano, de canciones muy populares. A veces nosotros inclusive hacemos una versión de seminario, rock nacional. Hay mucho repertorio nacional y latinoamericano, en la mayoría de los grupos. Porque lo que por ahí hemos visto en general es que se tiende a esas cosas, digamos. Lo que más o menos nos gusta a los coreutas y también les gusta al público, ¿no es cierto? Entonces por ahí no hemos tenido... Creo que el coro del Instituto Bilingüe italiano, que viene de la Concepción de Uruguay, de César Arce, ellos hacen sí muchas canciones en italiano. Bueno, así que es una buena experiencia para verlo, para poder disfrutarlo, digamos. Y de niños solamente el que mencionás de aquí de San Salvador. Exactamente. Ellos van a hacer la apertura, el coro de San Salvador, que es el coro de niños, digamos, escolar. Así que para nosotros es muy grato que también gente de San Salvador, que no seamos nosotros, digamos, participe. La verdad que es muy buena... Luciana aceptó enseguida y entonces estamos aquí todos juntos para poder disfrutar un poco de una noche de coro. Va a estar hermoso el salón, ya estuvimos mirando, el salón de la Escuela 9 es cómodo para eso, ya hemos hecho otros encuentros ahí. Se va a tratar de empezar 8 y media puntual, por una cuestión de que si no se... sin duda que vamos a hacer cortos cada presentación de coro para que no sea por ahí un encuentro demasiado largo, pero sí tratamos que sea puntual, porque la gente también viene puntual, o sea, la gente que viene a cantar llega antes también, porque generalmente la gente que viene a cantar hace un ratito antes, calienta voces, se acomoda, entonces estamos todos a las 8 y media seguramente vamos a estar todos. Y así que esperamos, los esperamos a todos. Gracias.